Te no avertí que soy fallado, yo te iba a hacer llorar Tus corazones de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño, a ser dos extraños Se derrumba en minutos, lo que construyendo años Y a veces estaba bien, pero me hacía daño Tú no eres real, baby, tú eres un engaño Hoy borro tus memorias, tus contactas y tus pireas Llevo el final de esta historia, no te arrepientas Porque ella no te crea Y hoy borro tus memorias, tus contactas y tus pireas Llevo el final de esta historia, no te arrepientas Porque ella no te crea Baby, tú eres feca, igual que ese culo Tienes las tuetas real, pero el corazón facturó De esa vida de mentira, yo era lo único puro Quédate con la guagua, con las ganas y con el pudor A ti yo te di, pero también le di li li a la foto en París Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver, solo escucharte gemir Baby, si mi tú no luces, aunque prendas las luces La culpa la tienes tú, por más que me acuses Tantas excusas que puedes llenar de autobuses Baja a ver el diablo cuando conmigo te cruces Tu memoria, tu contacto y to' tu video Llevo el final de esta historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tu video Llevo el final de esta historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Y a ti yo te león, que tú seas PC Cuando no tenía ni carro, te buscaba en BC Pero tú me fallaste y la pusiste easy Me date con pa' la Louis Vuitton y con la GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a like mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres es tenerme en tu contra Tú no sirve y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas como trece te vas a acordar Me puedes verlo tocar sin tocar Contigo fue que aprendí pa' nunca perdonar Y hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tu video Llevo el final de esta historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tu Llevo el final de esta historia, no te arrepientas